y mucho ahí estamos llamando nuevamente y ahí lo estamos escuchando entonces esta es una es una gran solución hola nuevamente bienvenidos a todos hoy vamos a hacer el vídeo de cómo conectar o bueno de que se escuchen las llamadas en nuestro reloj debido a algunas preguntas que me han dejado los comentarios que he subido ya de este dispositivo que es lo que pasa que nuestro reloj es un duplicador de todo lo que pasa en nuestro en nuestro nuestro celular entonces qué pasa si nosotros tenemos nuestro celular posiblemente en modo avión de pronto pues obviamente no se va a escuchar si tenemos nuestro dispositivo también en modo no molestar pues obviamente no vamos a escuchar la llamada si lo tenemos en vibra en que solamente sea vibrador pues él va a mandar unas pulsaciones que pronto ni sintamos entonces por eso creemos que no nos están entrando la llamada de pronto también pues si lo tenemos en sonido entonces posiblemente pase pase que ya no pues que yo tengo el celular en enví en vibrador porque se me está escuchando en el reloj porque pues hay que configurar el reloj para que no se escuche el sonido eso es lo que sucede les voy a enseñar unos paso a paso porque muchas personas como los explica el otro de pronto creen que es que solamente conectar el bluetooth y ya va a funcionar nuestro reloj pues no es así este este reloj como tal digamos tiene de dos tipos de bluetooth uno que es el bluetooth para poner este tipo de de skin y personalizar nuestro reloj y el otro que es para llamadas por si de pronto ya son primera vez que en los vídeos si quieren colocar este tipo pues aquí en la descripción del vídeo voy a dejar los enlaces de los anteriores vídeos de cómo conectar de cómo conectar con android como con entrar con ellos error al conectar entonces aquí se los voy a dejar para que hagan todo este tipo de cosas y de pronto le saquen mucho más provecho a su reloj en cuanto a notificaciones y demás entonces siguiendo aquí tengo otro 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 celular que es el que voy a realizar el tipo de llamadas para que ustedes vean qué es lo que pasa entonces me he dado cuenta que por ejemplo vamos a arrancar de una vez entonces así empezamos con esto lo que uno hace no entonces nos salimos de acá nos salimos de acá vamos a empezar esto vamos a empezar esto desde desde cero entonces lo que lo que siempre hacemos que es prendemos el bluetooth y que él conecta entonces aquí ya tiene este dispositivo que es el x 22 del del reloj que estamos trabajando hoy y mire ya nos aparece como conectado listo entonces vamos a realizar la llamada qué es lo que pasa que no es como les indico no es solamente la no es solamente la llamada entonces ahí nos vamos a marcar entonces nos estamos marcando salimos de acá esperamos un momento y ahí estamos yo le coloque lo guardé esa forma pues para tenerlo más claro entonces ahí empiezan no es que mi mi reloj no funciona no están entrando las llamadas le entran al al celular a mira aparece porque aparece conectado mire estamos hablando que aparece conectado el x 22 entonces mucha gente tiene ese error pues entonces qué es lo que es lo que les voy a le voy a ir comentando qué es lo que pasa entonces como no le aparecen creen que ya pues el reloj está dañado este no está funcionando y les y les comento no es solamente no es solamente prender el bluetooth y ya porque no porque porque este reloj como les digo no hay ni que buscar acá que las configuraciones no que dónde prendo el bluetooth que necesito prender el bluetooth para que se conecte no no hay este reloj no hay que aprender el bluetooth este reloj ya viene mejor dicho con no sé cómo decirlo como libre ese tipo de enlace ya lo trae libre pero lo que sí necesitamos hacer que es es activar el bluetooth de llamadas por decirlo de una forma cuál es ese famoso bluetooth de llamadas pues el famoso bluetooth de llamadas es este que aparece acá cuando nosotros le damos aquí en este verde de una vez automáticamente él ya tiene por decirlo de una forma ese sí es el que vamos a aprender el bluetooth de llamadas este sí es necesario encenderlo este que aparece acá mí ahí lo aprende lo prendo y perdón ahí la pago y aquí lo prendo ya pero listo entonces ahí ya que ha aprendido se lo va a ver luego un poquito aquí para que se vea entonces ya que ha aprendido ella y ahí no es solamente listo es que lo aprendí bueno él ya no lo conectó automáticamente algunas veces no se conectan automáticamente parece este que está aquí y aparece con ese nombre ese que está aquí es este es el bluetooth normal de nuestro reloj que es el de recibir las notificaciones y eso pero pues para eso tiene que estar conectado con con la aplicación que bueno en anteriores vídeos ya le dejado cuál es la aplicación de este de ese para configurarlo pero si necesitamos recibir llamadas es este es que saca y mire entonces volvemos a lo mismo entonces vamos a realizar la llamada desde este otro desde otro celular y vamos a ver qué pasa listo ahí estamos llamando y automáticamente el auto mire automáticamente ya ingresa ya ingresa ya está ingresando el número entonces como les indico si queremos y listo ahí ya hemos conectado obviamente se escucha un poco extorsionado porque estoy en el mismo lugar entonces ya podemos ver que están entrando las llamadas y se están escuchando ahora ya que tenemos solucionado ese 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 problema sobre la conexión a ver apagamos acá porque es un poco molesto listo entonces ahora les les indico una cosa que es lo que pasa que algunas veces no ya tenemos nuestro 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 reloj configurado de esta forma el trae aquí en las configuraciones de él lo podemos ver a ver acercamos un poco y está aquí entonces el sonido y vibración le damos acá y eso es lo que yo les indico si solamente lo tenemos acá si tenemos esto apagado que va a pasar obviamente tenemos que tener prendido el bluetooth y para que entre llamadas no mire no va a pasar absolutamente nada solamente va a aparecer así que pasa él si está vibrando pero votamos unas pulsaciones suaves y no tan continuas vamos a ver si lo alcanzan ustedes a escuchar prácticamente son como los pálpitos del corazón entonces es muy suave entonces por esa razón ustedes algunas veces no escuchan las llamadas ahora entonces colgamos ahora qué es lo que pasa entonces por eso debemos dejarle activado este y ponerle tener en lo posible tener los dos activados porque pues también podemos apagar la vibración si no queremos pero bueno eso no en mi caso no es algo que moleste y igual lo como les indicó es muy muy suave ahí estamos llamando nuevamente y ahí lo estamos escuchando entonces esta es una eso es una gran solución a la hora de a la hora de pues de contestar llamadas o de realizar llamadas que lo podemos hacer obviamente desde nuestro lo podemos hacer obviamente nuestro reloj les indico como de pronto otras personas que ya han sido son suscriptores de hace tiempo de hace 10 meses puede decir cuando subí el primer vídeo con este reloj no es que sea diferente reloj lo que pasa es que pues le compro unas manillas diferentes que me gusta como para para la ocasión pero es exactamente el mismo el mismo reloj entonces que lo que pasa para recibir llamadas y eso no es necesario tenerlo conectado a la aplicación de el reloj no es necesario ya podemos claro que si solamente necesitamos para recibir llamadas pues solamente lo tenemos de esa forma lo tenemos conectado esa forma pero claro que ya necesitamos recibir notificaciones y demás si es necesario tener la aplicación del reloj esa que está acá que bueno como les indico si tienen alguna curiosidad voy a dejar los enlaces en el vídeo para que sepan cómo cómo llegar a sincronizar estos dos entonces lo voy a dejar ahí en el vídeo para que usted va a dejarle los vídeos tanto en el final como en la descripción de este mismo para que ustedes tengan en cuenta cuáles son los vídeos para pues sacarle más el provecho recibir las notificaciones de whatsapp recibir todo ese tipo de cosas que es lo esencial pues para sacarle más en el jugo a este hacerlo bueno espero que es el vídeo les haya funcionado no se les olvide no es esto no es solamente el bluetooth también toca tener el de las llamaditas este sí toca ese sí de prender apagarlo porque he estado leyendo ocasiones bueno se me les cuento un poco por qué razón por qué razón este sí es de prender apagar porque cuando lo hacemos de esa manera cuando tenemos este encendido la batería nos va a durar un poco menos pero si nosotros tenemos si nosotros tenemos un ejemplo tenemos este así pues y el normal de la y el normal del bluetooth pues obviamente nos van a entrar en las notificaciones de whatsapp de messenger y toda esa cuestión entonces solamente lo hacen es como borrar batería igual de pronto algunas personas les parecen como pues estar hablando desde el desde el mismo reloj entonces solamente lo necesitan para notificaciones y demás entonces para que no sea siempre que cada vez que no hay una llamada de una vez va a llegar al al reloj porque puede ser algo molesto para algunos pero entonces pues esa es la forma es a la forma de hacerlo espero que este vídeo les haya funcionado que haya sido lo más claro posible de igual manera siempre mis vídeos estoy siempre mis vídeos estoy respondiendo entonces no olviden y no puedo llamar porque no tengo prendido no tengo prendido el de las llamadas porque también obviamente se puede realizar llamadas desde este desde el reloj entonces siempre estoy respondiendo los comentarios cualquier inquietud que tengan escríbamelo no duden ahí les voy a responder de la mejor forma no me no me regañen que yo no fui el que les vendió el reloj o hay algunas personas que tienen unos errores ahí entonces no olviden no olviden también suscribirse estar pendiente activar la campanita y darle un like este vídeo les ha funcionado no olviden que también tengo otros vídeos relacionados con este mismo reloj donde se despejan varias dudas que tenemos con él entonces bueno gracias a todos y nos estamos viendo en unos próximos vídeos y